hola amigos de youtube el día de hoy quiero enseñarles cómo hacer un fungicida para esto vamos a necesitar lo que es la manzanilla y la albahaca como verán tengo esa planta que tiene plaga apenas comencé a utilizar este fungicida y lo que vamos a hacer es hervir tengo aquí ya la manzanilla y servir un manojo una rama de albahaca que por cierto se me deshizo ya entonces vamos a servir una rama de albahaca un manojo de manzanilla para esto vamos a necesitar una coladera y una cubeta donde echar el agua vamos a aplicarle a nuestra planta le vamos a echar lo que es un chorrito al pie y le vamos a aplicar a las hojas directamente lo que vamos a hacer cuando ya si tenemos esto vamos a fumigar diario hasta que nuestra plaga haya desaparecido esto lo va a hacer diario diario yo comencé a echarlo apenas y mi planta va mejorando bastante entonces lo voy a dejar de hacer ya que la planta vea que ya la plaga desapareció entonces vamos a dejar al pie únicamente lo vamos a hacer cuando la planta necesite que se le riegue le vamos a echar lo que es la manzanilla con albahaca de esta manera vamos a acabar con la plaga y era lo que les quería mostrar la verdad de la única planta que tengo con plaga yo siempre les presento las dos cosas verdad en esta ocasión voy a mostrarles la planta ya que esté limpia y que vaya bonita entonces les vuelvo a mostrar los resultados de este insecticida es muy bueno apliquenlo y la recomendación es hacerlo diario es fumigado diario no regado nada más fumigado hay que hacerlo diario hasta que la plaga haya desaparecido bueno es todo lo que les quería mostrar no se olviden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y hasta la próxima con otro vídeo más